¡Hola! ¿Qué tal amigos de Crearte? Me da muchísimo gusto saludarlos de nueva cuenta. Mi nombre es Paulina y para el día de hoy les hemos preparado un exquisito ejercicio de forrado, como este que ven aquí. Voy a dejarlos con la lista de materiales y espero no se pierdan el proceso. ¡Vamos a verlo! Una vez que ya tengan listos todos sus materiales, vamos a proceder a forrar nuestro soporte. En eso va a consistir esta técnica. Esto con la finalidad de generar una textura que comúnmente conocemos como áptica, que es aquella que podemos tocar. Vamos a comenzar aplicando la cera de Campeche, que es la que nos va a servir como pegamento. Pueden utilizar también cualquier otro pegamento. A mí me gusta esta cera porque me permite pegar y despegar la superficie. Ya que tenemos nuestra base lista, vamos a arrugar nuestro papel aluminio. Recuerden que hay diferentes grosores y que el arrugado va a depender de qué tan pequeña quieren que sea su textura. Para pegar el papel estoy utilizando sellador barniz. Pueden utilizar también pegamento, que sea un poco diluido. Y para que este quede bien pegado a la superficie voy a utilizar un pincel seco, de manera que no dañemos nuestra textura. La capa de papel que en este caso estamos poniendo nos va a permitir que la pintura no se caiga y que podamos incluso utilizar cualquier tipo de técnica líquida. Líquida, por supuesto. Como les decía anteriormente pueden utilizar cualquier técnica líquida. Yo en este caso estoy trabajando pintura acrílica, un tanto como acuarela, muy diluida. Líquida, por supuesto. Líquida, por supuesto. Estas pátinas pueden resultar mejor sobre tonos oscuros. Como pueden ver, se aprecian o hacen resaltar más las texturas. Y también podemos utilizar nuestros colores acrílicos nacarados o iridescentes, los cuales posteriormente viremos en otro video. Y como pueden ver, se pueden realizar composiciones muy atractivas precisamente por sus texturas, que estoy segurísima les va a encantar. Espero que les haya gustado. En la descripción voy a dejar donde pueden conseguir los materiales e incluso cuáles pueden sustituir, si es que así lo requieren. Dejamos también el link para que visiten nuestras redes sociales y no olviden visitarnos en nuestro próximo video.